Give it to me, give it to me, give it to me Estás escuchando a DJ NERD Espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo Pero aunque soy sincero y lo prometo no me miras Después abres la puerta y digo si te vas no vuelvas La rabia me consume y lloras Te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo Te lo juro no lo sabía y de haberlo sabido otra suerte sería El 4 de septiembre, mi frase si te vas no vuelves me persigue Y siento ganas de llamarte pero no contestas No entiendo por qué no contestas y aunque hayamos peleado todo sigue El 7 de septiembre, la llamada que llegaría Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía Luego cuelgan, todavía no pierdo la fe Sé que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada, queda un corazón sin vida Que a raíz de tu partida se quedó solo gritando pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño Ni toda la vida, ni toda el agua del mar podrá apagar Todo el amor que me enseñaste tú a sentir Sin ti yo me voy a morir, solo si vuelves quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te voy a tocar Oismo que en tus ojos todavía hay amor Oismo que la vida yo te voy a tocar Entrando de tu cuerpo Siento que va porque no hay amor Porque la guerra necesito no mirar